Capítulo 64 Ruda Ruta, Ruta, Grave, Olens La ruda crece más de la fuerza vital fuerte y completa de la tierra que del calor. Tiene calor templado, un poco más caliente que frío. Las energías de su humedad son fuertes y es buena contra el amargor seco que se desarrolla en una persona cuando son deficientes los humores correctos. Es buena y más útil cruda que pulverizada en la comida. Cuando se come, contiene la pasión excesiva en la sangre de una persona. El calor de la ruda atenúa el calor áspero de la melancolía y templa su frío excesivo. Quien es melancólico estará mejor cuando coma ruda después de una comida. Si alguien come un alimento que le provoca dolor, debe comer ruda después y su dolor disminuirá. El que lagrimea debe tomar ruda dos veces más de salvia y dos veces más de perrifollo que de salvia. Machaque estas hierbas una cantidad moderada en un mortero para sacar de ellas un poco de jugo. Entonces mezcle estas hierbas machacadas con clara de huevo. Por la noche cuando se acueste ponga esta mezcla encima de su frente, extendiéndola por ambas sienes. Esto sacará los humores malos como si alguien chupase el jugo de una manzana. El que tenga ojos negros turbulentos, de modo que haya ocasionalmente una nube que los empaña de alguna manera, debe tomar el jugo de la ruda y dos veces más de miel líquida pura y mezclarlas con buen vino claro. Moje una miga del pan de trigo en ella y sujétela sobre sus ojos durante la noche con un pan. Si tiene de vez en cuando dolor en sus riñones y lomos, esto viene muy a menudo de una enfermedad en el estómago. Entonces tome cantidades iguales de ruda y de ajenjo y agregue una cantidad algo mayor de grasa del oso, mezclándolo bien. Debe frotarse vigorosamente con ello alrededor de sus riñones y lomos, donde le duela, mientras está cerca del fuego. Si un hombre a veces se excita en el deleite, hasta que su esperma llegue al punto de emisión, pero de alguna manera se retiene dentro de su cuerpo y ha empezado a estar enfermo por ello, tome ruda y un pedazo más pequeño y ajenjo y extraiga su jugo. A esto agregue azúcar y miel y tanto vino como jugo. Caliéntelos cinco veces con un trozo de acero incandescente en una olla nueva o una sartén. Después de haber comido un poco de comida, beba este líquido caliente. Si es invierno y no tiene estas hierbas, pulverice las vallas del laurel y dos veces más de fraxinela. Después de tomar un poco de alimento, beba esto con el vino calentado por un trozo de acero incandescente. La mucosidad nociva que había permanecido en él se descarga entonces con la orina y la materia digerida. Si alguien come algo que rápidamente le trae dolor, coma ruda inmediatamente y dos veces más de salvia templada con sal y mejorará. Capítulo 65 Hisopo Hisopus Officinali El hisopo es de naturaleza seca y es moderadamente caliente. Tiene tanta fuerza que ni siquiera la piedra puede resistirlo y crece donde quiera que se siembre. Si se come a menudo, purga la espuma débil y hedionda de los humores, tal como el calor al hervir la olla. Echa fuera la espuma. Es útil en todas las comidas. Es más beneficioso pulverizado y cocinado que crudo. Cuando se come, el hígado se purifica y se limpian un poco los pulmones. Quien tose y le duele el hígado o quien padece congestión en los pulmones o quien padece todas estas condiciones, debe comer hisopo con las carnes o con la grasa y mejorará. Pero si toma el hisopo solo con agua o con vino, se hará más daño que utilidad. A quien le duele el hígado o los pulmones debe tomar regaliz y más canela que regaliz y más hisopo que de las otras dos plantas y más hinojo que de las otras tres. Cuézalo fuertemente en una olla nueva con miel suficiente para superar el amargor de las hierbas. Mantenga las hierbas en la olla durante nueve días y otras tantas noches. Después, fíltralo con un paño y bébalo. Si tiene un gran dolor en su hígado o pulmones, beba esto todos los días durante nueve días. Antes de beberlo por la mañana, coma un poco de algo y luego bébalo. Por la noche, coma bastante cantidad de alimento y cuando se acueste, beba suficientemente de este líquido. Sin embargo, si sufre solo de dolor moderado en su hígado o pulmones, puede hacer lo mismo durante tres días. Hágalo a menudo y se curará, a menos que Dios no lo quiera. Pero si el hígado está enfermo debido a la melancolía, antes de que la enfermedad aumente, cocine pollos jóvenes con hisopo y coma con frecuencia el hisopo, así como el pollo. También mastique a menudo hisopo crudo que haya puesto previamente en vino y beba también el vino. El hisopo es más útil para esa enfermedad que para quien tenga dolor en los pulmones. Capítulo 66 Hinojo Feniculum Anetum Feniculum El hinojo tiene un calor suave y no es de naturaleza seca ni fría. Comido crudo no daña. De cualquier manera que se coma hace feliz a una persona y le proporciona calor suave, buena transpiración y buena digestión. Su semilla también es de naturaleza caliente y es beneficiosa para la salud de una persona si se agrega otras hierbas en las medicaciones. Comer el hinojo o su semilla diariamente en ayunas disminuye la mala fema y la materia en descomposición, detiene el mal aliento y hace que sus ojos vean claramente por su buen calor y energías beneficiosas. Quien no puede dormir por estar preocupado con alguna dificultad, debe, si es verano, coser hinojo y dos veces más de miel en rama. Después de escurrir el agua, ponga las hierbas calientes alrededor de sus sienes, frente y cabeza, con un paño encima de ellos. Tome también salvia fresca, humedézcala con un poco de vino. Póngala sobre su corazón y alrededor de su cuello y se calmará para dormir. Si es invierno, cueza la semilla del hinojo y miel en rama en agua y colóquela alrededor de su cabeza como se ha descrito. Ponga también salvia pulverizada humedecida con un poco de vino encima de su corazón y cuello y se sentirá mejor. Cuando alguien con los ojos grises tiene una nube de alguna clase en ellos y le duelen, al inicio del dolor debe prensar hinojo o su semilla y tomar su jugo. Con el rocío encontrado en el césped, que está creciendo recto y un poco de arena fina de trigo, debe hacer una tortita. Por la noche la atará alrededor de sus ojos con un paño y mejorará. Pero si alguien tiene ojos similares a nubes, tormentosas, tal que ni son totalmente ardientes ni totalmente turbulentos, sino un poco verdes, grisáceos, y si sufre una nubosidad y le duelen, prensará hinojo. Si es verano o si es invierno, pondrá su semilla aplastada en clara de huevo y en batida. Cuando se acueste para dormir, pondrá esto encima de sus ojos y disminuirá la nubosidad de sus ojos. Si siente fuerte dolor como consecuencia de un flujo excesivo de sus orificios nasales, tome hinojo y cuatro veces más eneldo y póngalo en un ladrillo calentado al fuego. De vuelta al hinojo y eneldo para que humee. Aspire este humo y su olor a través de su boca y orificios nasales y después coma esas hierbas calientes con pan. Hágalo durante cuatro o cinco días para que los humores que fluyen dejen suavemente al enfermo. Si alguien tiene mala mucosidad en su estómago enfermo, tome hinojo y una cantidad mayor de ortiga y dos veces más de levístico que de los otros dos. Cómalo frecuentemente con un poco de harina o pan. Eliminará la mucosidad de su estómago enfermo. Si alguien padece melancolía, debe machacar hinojo para extraer su jugo. Frotará el jugo a menudo en su frente, si en especho y estómago y su melancolía se detendrá. También, quien haya comido carne asada, pescados o cualquier otro asado y tenga dolor, si come pronto hinojo o su semilla, tendrá menos dolor. Si los malos humores causan un tumor muy malo que se hincha y produce dolor al hombre en sus partes bilires, debe tomar hinojo y tres veces más de olva y un poco de mantequilla de vaca. Machaque todo esto junto, póngalo en el tumor y sacará los humores dañinos. Luego, el mismo hombre debe tomar los granos con los que se hace la cerveza, calentarlos moderadamente en el agua caliente y ponerlos encima del tumor. También, si una mujer embarazada sufre mucho en el parto, cueza ligeramente hierbas agradables como el hinojo y el ázaro en agua. Con el agua escurrida, coloque las calientes alrededor de sus muslos y parte posterior y sosténgalas allí, atándolas suavemente con un paño. Esto debe aliviar el dolor y causar que su útero cerrado se abra más suave y fácilmente. También, puede tomar la semilla del hinojo y la mitad de galanga, la misma media medida de fraxinela y la mitad de pilosella que de fraxinela. Pulverícelo y poco después de la comida, coloque este polvo en vino caliente que no hierva. Fíltrelo con un paño y bébalo. Una persona que está sana conserva su salud y a la persona enferma este polvo le reconforta. Le facilita una buena ingestión, le da energías y aporta a su cara un buen y hermoso color. Si se come después de alguna comida, es beneficioso para cualquiera, sea sano o enfermo. Si las ovejas empiezan a estar enfermas, tome hinojo y un poco más de eneldo. Póngalos en el agua para que el agua tome su sabor. Déselo a la oveja enferma a beber. ¡Gracias! ¡Gracias!